Hola a todos, hoy voy camino a Hierbelagua, pero antes de ir allá hice una primera parada acá en el Tule. Les voy a mostrar lo que hay acá. Bueno, acá en Tule se encuentra el árbol de Santa María del Tule, que es ese árbol que se ve allá atrás. Lo vamos a ir a mirar de cerca, pero dicen que este árbol tiene más de 2.000 años, así que eso es lo que vamos a ir a ver. Ya tengo mi ticket, esto vale 10 pesos y aquí estoy en el árbol del Tule. Los 10 pesos son para la mantención de los jardines, porque como habrán podido ver están muy bonitos. Es difícil en este video mostrar lo inmenso que es este árbol. Yo creo que, por lo menos yo, creo que es el árbol más grueso que he visto. Miren esa planta, yo nunca la había visto. Bolas de viejo, dice que se llama. Bueno, y como les decía, acá está súper bonito, pero es una pasada que tienen que hacer si van a Hierbelagua. Y esto no lo tenía planeado, pero acá hay un mercadito de artesanías. Y como yo soy fanática, no puedo evitar no ver. Realmente nada más bello que las artesanías mexicanas. Bueno, ya me di la vuelta al mercado, están recién abriendo, así que ya me voy a hierbelagua. Y ahora estamos en la iglesia del señor de Tlacolula, de la patrona de la Virgen de la Asunción. Estoy aquí con mi amigo Cristian de Monterrey, pero que vive en Houston, que nos va a contar por qué este estuco y esto se mantiene. Bueno, este estuco está hecho a base de sangre de res, distintas flores que usaban los indígenas tlaxcaltecas, que trajeron de, bueno, son de Oaxaca, de aquí. Y eso hace que el estuco no requiera tanto mantenimiento. Esta iglesia es hermosa. Yo recomiendo venir a conocer este lugar, de verdad que es muy bonito. Eso nunca lo había visto, un descabezado. Desconozco el significado, miren, ahí hay otro. Bueno, esa fue la iglesia, ahora sí nos vamos a hierbelagua. Acá hay un órgano muy antiguo que donó la reina Isabel, que dicen que tiene muchos años y pesa muchas toneladas, pero no se puede ver, así que lo imaginamos. Estamos aquí con nuestro conductor Miguel Ay, está ahí para servirles cuando quieran. Cuando quieran, aquí estamos para probar los talleres del agua. Aquí estamos en medio del cerro. Es el cerro de Mitla. Hola, amigos, hola. Hola. Y aquí se ve qué tan alto estamos, ya estamos arriba de la montaña. Vamos a ver ahora. Vamos a pasar ya a Hierbelagua y ver la cascada petrificada que está del otro lado. Sigamos. Continuamos la aventura. Vamos a pasar el agua ya. Igual es como peligroso el camino, ¿no? Sí, pero pues, despacio, con calma. Y con un chofer responsable como usted, como Miguel Ángel. Yo creo que no sería tan divertido si estuviera completamente seguro. Ay, bueno, sí. Si hierve el agua. Allá de fondo donde se ve una piedra blanca es donde está la cascada. Ahí son las, este, ¿cómo se llama? Las aguas termales de Hierbelagua. Y la cascada petrificada. Y la cascada petrificada. Esa es la historia de la Matlasihua. Esa es la historia de la Matlasihua. Mucho dinero, tierras, pero te pide a cambio, personas que tú quieras. Por ejemplo, se puede ir tu mamá, tu papá, tus hermanos, y así se lo están llevando. Yo, mensachila, tiene mucho dinero y no se puede poner zapatos. Tenga que ir a una fiesta, tiene que ir de chanclas. ¿Por qué? No tiene permitido ponerse zapatos por el chamuco. Pero por el chamuco. Por el chamuco. Muy malo el chamuco. Sí. La matlacigua y el chamuco, esos son típicos de acá. Este vio a la matlacigua. A la matlacigua, me quería conquistar, pero no se pudo. Por suerte. No quiso. Bueno, después de un largo camino entre medio de las montañas, llegamos por fin a hierver el agua y esto es precioso. Son piscinas o albercas, como le dicen acá, naturales. Por suerte hoy es un muy bonito día, no hace nada de frío. De hecho, está perfecto el día para bañarse, así que hoy lo vamos a hacer. Y voy a mostrar la cascada petrificada. Eso. Estoy frente a una de las piscinas naturales. Solo estoy acá para grabar, pero ya no hallo la hora de ir a ponerme el traje de baño y meterme. Solo para mostrarles a ustedes. Y ahí ya se ve la cascada petrificada. Después de haberme metido al agua, que está muy fría, venimos ahora a conocer acá arriba la vista. Se puede subir un cerrito y uno llega a lo más alto de acá de hierve el agua. Ahí se ven las piscinas en las que estábamos hace un rato. El paisaje, el aire, el ambiente de acá, muy buena onda. 11 de 10, hermosísimo. Tienes que venir antes de morirte. Debería estar en la lista de los lugares que conocer antes de morir. Estoy aquí con mi nueva amiga Dominga, que ella es de Puebla. De Puebla, ella es de Chile. Un saludo, ella viene con 50 personas. Estas son parte del grupo. La persona que organiza el viaje que venimos es ella. Ella, si ella era culpable. Yo, yo era culpable. No, mejor una foto así. Dígale, ¿dónde es usted? Sí, pues cuéntame. ¿Usted de dónde es? Soy de San Martín, Sabinillo. Es aquí mis nuevos amigos de Puebla, de San Martín, de distintos... ¡Chile! ¡Saludas a Chile! ¡Cuántos tiburones! ¡Si es buena, es buena! ¡Ah, sí! ¡Yerve el agua con el agua más fría! No tiene nada de hierve. ¡No tiene nada! ¡Está muy friado! Y acá, en Hierve el Agua, estoy muy emocionada porque me encontré con un chileno. Sí, así que, bueno, él va a hacer un recorrido por toda América, desde Canadá hasta Chile. Es un aventurero. Así que nos mandará un saludo. ¡Saludo! El tema es que ahora vamos a Yagún. Vamos caminando. Ya hay unas ruinas, dicen. Esperamos. Entramos justo antes de que cerrar. Ya estoy apenas. Esta subida, que parece inofensiva, me dejó muerta. Y no sabemos dónde está la zona arqueológica. Llegamos a la zona arqueológica de Yagún. Espera, y nos va a tocar VIP porque no hay un viaje. ¡Ay, qué suerte! Y ya estamos acá dentro de la zona arqueológica. Acá hay tumbas, está el juego de pelotas. ¿Qué más hay? ¡Hola! Aquí estamos viendo la tumba 3. Fue abierta y saqueada en la época prehispánica. Había mixtecas, vasijas mixtecas. ¿Qué agregar? Está muy bonito. Muy bonito, sí. Debe ser como otro tipo. Esto está demasiado chido y padre, ¿cierto? Está de poca. Está de poca, como dicen en el norte. Está bien. Son muy buenas esculturas, pero no estoy impresionado de sus escalones. Pero es que tú tienes las piernas largas. A mí me dice que me va a costar. Uy, aquí vamos subiendo. Los escalones son bien altos. Pero pobre. No hay marcas de que haya habido pilares aquí. No, no tienes razón. Lo mirador es fuerte, tiene sentido. Tiene el supuesto fuerte. Eso es lo que... Bueno, se nos acabó el tiempo. Van a cerrar el lugar. Y ya vino el guardia a echarnos porque están cerrando. Quedará pendiente para la próxima visita, ¿cierto? Van a cerrar el parque. Ya, sí. Ahí está el jugo de pelota. Ya nos vamos. Estamos acá en el mercado 20 de noviembre con Cristian y su pequeño. Mi platillo huasqueño. Enchilada con mole negro. Enchilada mole coloradillo. Tos ajo. Ceciana. Enchilada de puerco. Chorizo y queso huasca. Una bomba. Así que después voy a mostrar el mío. Porque tenemos hambre. Así que es momento de comer. Pediste una playuda o pediste una playa? Sí, igualmente no sé porque es gigante. Ya, no sé cómo se come esto. Pero... Ya se hambre. Ya se hambre. Muy buena. Vengan a comer acá. Ya vamos a comer. Terminamos el video. Suscríbanse y den like. Estoy diciendo en sus comentarios.